Buen día amigos, nos encontramos en un predio de maíz, revisando aquí las trampas que se pusieron el día de ayer, 1 de octubre del 2022, detectamos ya la presencia de adultos, palomillas, que cayeron ya en las trampas, como pueden ver, ahí se ve ya la eficiencia del uso de las trampas, que es una herramienta muy económica, y que pues nos ayuda de mucho a bajar la carga de plaga en nuestros cultivos. Como pueden apreciar, esta es la segunda trampa que vengo a revisar, y efectivamente vemos ya la presencia de palomillas, el adulto de gusano cogollero, como pueden ver, la presencia del daño que ocasiona el gusano cogollero en las primeras etapas de desarrollo de nuestro cultivo de maíz.